Me pasó por el año 2017, estábamos en una reunión de amigos y dicen ¿Le ves ese man? El BMW que tiene, más dos departamentos, se compró con los bitcoins que vendió Y dice... como que no le paras mucha bola Sin embargo, con el paso del tiempo, llegué a una reunión en 2020 en Cancún Con un grupo de amigos, empezamos a hablar de criptomonedas, criptomonedas Y como que tuvimos un despertar enorme Adicionalmente, hemos visto en todos sus comentarios, todo lo que dicen Oye, pero háblanos de bitcoin, cómo comprar, es legal, no es un staff, es una pirámide Por eso, hoy en Confememerencias vamos a hacer todo el análisis jurídico, práctico Y como yo personalmente metí carne al asador en criptomonedas Para ver si es algo legal, ilegal, que riesgos hay y si es que vale o no la pena Antes de meternos a todo el champú sobre la legalidad, pirámides, no es pirámide Todas estas cuestiones en torno a lo que se habla de criptomonedas Siempre nuestros amigos geeks informáticos como que conocen mejor la movida y que han estado metiéndose Y si es que uno puede ir a CoinMarketCap, aquí pueden ver cómo es el precio del bitcoin Aquí ven en 2017 una punta que está entre 900 dólares, back subió a 12 mil dólares Entonces es una subida pero brutal en el año 2017 Luego tiene una gran bajada y aquí pueden ir viendo cómo se fue desarrollando el precio Ha tenido picos de 69 mil dólares Yo que he empezado a seguir a mucha gente que habla, que dice que sí, que nos vamos a la luna Si algo he aprendido como primer punto es que este es un mercado extremadamente volátil Septiembre, octubre, noviembre, la gran cantidad de gente que habla sobre criptomonedas decía Agárrense, cerramos diciembre con 250 mil dólares Total, dicen, fue a la lona Y creo que una de las primeras cuestiones que debemos saber en torno a criptomonedas Es que es un mercado extremadamente volátil En donde hay grandes jugadores que les llaman ballenas Porque ballenas tienen muchos bitcoins Y como el precio se va ajustando según cuánta gente esté vendiendo y cuánta gente esté comprando Es la ley de la oferta y de demanda en un mercado Estas ballenas pueden incidir mucho en el precio Entonces si cuatro mijines en Estados Unidos se ponen de acuerdo en venta Puede afectar negativamente a esto Y que son ciertos conceptos que uno ya con el tiempo le va cogiendo el gol Entonces, la recomendación que siempre les hacemos en marcas que impactan A ver, estamos en otro programa, esto es con femenerencias El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco La recomendación que siempre les hacemos en con femenerencias en torno a inversiones Es únicamente inviertan plata que estén dispuestos a perder Si tienen que pagar el arriendo a fin de mes Si tienen que meter plata a los guaguas o plata para comer O hipotecar su casa para sacar un precio de meter en criptomonedas Es demasiado riesgo Hay mercados como el New York Stock Exchange Que tienen años, no sé si está desde 1930 desarrollándose Que tiene sub y bajas Hay un mercado como el del oro Que está desde los años 70 cuando Richard Nixon rompe el patrón del oro Entonces, pero va 50 años desarrollándose El Bitcoin, que es la primera criptomoneda Nace en el año 2009 Dicen que lo crea un mijin No sé si es nombre del apodo Satoshi Nakamoto Nadie sabe quién es el mijin Ayer vi una noticia que hay un australiano que está diciendo que él es Satoshi Nakamoto Pero no se sabe exactamente quién fue Hizo un documento, se llama White Paper Para quienes estén interesados Vayan a bitcoin.org Ahí van a introducción Entran a White Paper Y ahí pongan español de Latinoamérica Tienen un par de hojas Una introducción de qué es Bitcoin Cómo se creó Y su finalidad de ser un tema de dinero electrónico En donde no necesites un banco central Que te esté generando la moneda Que te esté regulando O que si se quiere mandar pago a alguien Tenga que pasar por ese banco Me quede con una comisión Y se vaya Sino que utilice algo que se llama Peer to Peer ¿Qué quiere decir esto? En donde persona a persona Hacen esa conexión y hacen esa transferencia Este sistema P2P Para quienes vivimos en el año del 2007, 2008 En donde ni sé cómo había iPod Todo el éxito era el reproductor MP3 rojo Técnicamente era una herramienta ilegal para bajar canciones Pero para mí más que eso Era una herramienta de descarga de virus Porque hijo de puta Te llenaba de troyanos la computadora Eran esas Peer to Peer En donde tú querías transferir De una persona a otra un archivo Principalmente la canción Toxic de Britney Spears Que me acuerdo era el éxito En 2007 bajarse en el colegio Eso no es que te bajas de un servidor central Si no ves qué persona en el mundo Tiene eso en su computadora Y esa persona te manda Bitcoin funciona bajo un sistema de criptografía Con esta red Peer to Peer En donde está en todo lado Y no está en ningún lado a la vez Y es como una base de datos Al segundo punto al que vamos Es que hay gente que dice Chuta, pero ustedes con esas huevadas ¿Qué respaldo tiene? Partamos del respaldo que tiene el dólar ¿Qué respaldo tiene el dólar? Ninguno En 1971 Richard Nixon rompió el patrón oro Es falso decir que el dólar Está garantizado en algo O respaldado en oro El dólar es dinero fiduciario La moneda fiat que actualmente se conoce Y como tal Básicamente es una impresión de deuda Si ustedes revisan Vayan a Google Cuántos dólares se han impreso En las últimas dos décadas Es alarmante Y por eso es que se ha dado La inflación que están viendo ahorita Que a 2022 se habla de un 7% de inflación En el último año Que es bastante alto Para el mercado de los Estados Unidos En que está respaldado Bitcoin Básicamente en la misma confianza De sus usuarios El hecho que tengas esta red Peer to peer La criptografía Que sea muy difícil de hackear O de meter cosas De que mañana llega el Putin Y diga No hijo de puta Yo si tengo 100 bitcoins Y tacha en un lado No es algo tan sencillo de hacer Sin embargo Tenemos que saber Que puede que mañana Se caiga todo Y el internet Y el rato que no hay internet No entro a esto Entonces el desarrollo Del mercado de criptomonedas Es algo que está en construcción Si me preguntan Mi apropiación muy personal En torno al tema Y sin que esto sea Una asesoría financiera No es que le estamos diciendo Vayan Metan toda su plata en esto Lo que nos gusta Es dar tips de educación Y tips desde nuestra experiencia Para mí Bitcoin y las criptomonedas Son el futuro A donde va la humanidad Ustedes ven como hubo Los cambios del feudalismo Al capitalismo Creería yo Que las criptomonedas Pueden ser ese gran hit De cambio económico social Que se puede venir en un futuro Ahora Dirán Y si tienes vos Mijin Bitcoin Que vengan a hablar De esta movida Les voy a contar Más dónde Cómo fue mi historia En torno a las criptomonedas De Bitcoin En mayo del 2020 Me llevo un correo De Capitalica No sé si es el único O al menos el único Que conozco Wallet ecuatoriano Que me dice Hoy y mañana Compra tus criptomonedas Comisión 0% Dije Esta es Y tenía plata Que estaba dispuesto A perder Metí ahí un billetito Cuando el Bitcoin En mayo de ese año Estaba en 30 mil dólares Va subiendo Va subiendo Hijo de puta Fue un megaboom Posteriormente Después fue En el mes de noviembre Del 2021 En donde estuve yo En Cancún En este viaje Que les había señalado Estos eventos De jóvenes empresarios Son el éxito Tienes tus charlas Y de ahí la joda Íbamos ya la parte De la joda A los cenotes Que no es lo que usted Se está imaginando Señora Los cenotes Son como unas cosas En la parte de Cancún Que están metidos En piedra Donde hay agua Espectacular En el viaje de regreso Recuerdo Íbamos en el bus Y alguien dice Oye y has comprado NFTs Y eso desencadenó Hijo de puta Una charla De criptomonedas Brutal En donde Estuvimos conversando Del farming Del staking Del proof of word Del proof of history De muchísimas cosas Que se me empezó A abrir la mente Yo llegué un jueves A Cuenca Y el lunes siguiente Tenía que volver a México Pero en esos tres días COVID Puta cagado Encerrado 15 días en esta movida Les habíamos recomendado En la anterior Confememerencias Vayan a verlo El de libros Para leer en el 2022 El libro de Obedece a tu cuerpo Este libro básicamente Te dice que te da Algo así como El COVID o la gripe Cuando estás cansado Tu mente consciente Quiere hacer algo Pero tu mente subconsciente Está con el chuta Hace esto Nicolás Y creo que para mí Fue mi mente subconsciente Diciendo Mijin ya métete A estudiar el tema De los criptomonedas Porque pasé fiestas De cuenca Farras Viajes Dije puta COVID free Y en una reunión Pendeja hay de Seis personas En un bus Así es la vida Y agradezco Dentro de todo Todo el asunto Que la vida me puso En esas circunstancias Porque me encerré 15 días Únicamente a estudiar Ver todos los videos De YouTube Tomar dos o tres cursos De criptomonedas De blockchain De NFTs De Bitcoin Y comprendí mucho De cómo funciona Esta huevada Ahora dirán Oye pero es legal O no es legal Esa huevada Para ver si una moneda Es legal o no En el país Tenemos que ir al Código orgánico Monetario y financiero Suena muy rebombante Dice que las monedas De curso legal En Ecuador Son principalmente El dólar Y la moneda Fraccionaria De dólar Las monedas Que tenemos en Ecuador De 25 centavos No es la de los Estados Unidos Hay pasas veces Que uno va a Disney Y dice Chuta Quiero comprar mi pata De pavo Cuesta 8 dólares Con todas mis monedas De 25 centavos De centavos ecuatorianos Te quedan viendo así Como This is not dollars Pinche ecuatoriano La verdad Las cosas como son Pero Básicamente No están Las criptomonedas Reconocidas Como medios De pagos legales ¿Hay algún país En el mundo Que los tenga? Sí Salvador fue el primer país En el mundo En donde Semir Higgin Nayib Bukele Fue el primero Que se aventuró Y tomó Con unas pelotazas La decisión De decir Voy a poner esto Como moneda De curso legal Pero en Ecuador No es moneda De curso legal El Banco Central Ecuatoriano Emitió Un comunicado Que es este de aquí En donde dice Las criptomonedas No son monedas De curso legal Sin embargo No está prohibida Su compra Y su venta Que es una cuestión Sumamente importante Tener claro El asunto De que el Banco Central Lanza este comunicado Es porque nuestro país Es uno de los pocos Probablemente en el mundo Que en la constitución Que es como que El documento más importante Del cual nacen Todas las leyes Hay un artículo Que señala Que se garantizan En el Ecuador Los depósitos De todos los ciudadanos En un monto De más o menos 27 mil dólares Dirán Pero como esa huevada Tal vez nosotros No nos acordemos mucho Pero en 1998 Hubo una crisis bancaria En el Ecuador En donde muchos compatriotas Perdieron su plata Esa indignación Contra los políticos Contra los banqueros De todo lo que pasó Hizo que tengamos Normas como esta Y si es que ustedes Tienen sus 20 mil dolaritos En un banco Y el banco quiebra El estado va a proteger Esos depósitos Pero si ustedes tienen Esos 20 mil dolaritos En bitcoins Ethereum Solana Polkadot Polkadot O Dogecoin No es que va a venir Aquí el estado Y decir Ay que pena Que le bajó el bitcoins A su móvil No Entonces creo que eso Hay que tener claro ¿Es legal comprar y vender Bitcoins en Ecuador? Lo que no está Es reconocido Como una moneda De curso legal Ahora Una de las cuestiones Por las que estamos Haciendo este video Que estamos estableciendo Puntos generales Que para mi Son importantes Que todos los ecuatorianos Conozcamos Sin embargo Hay ciertos temas Mucho más específicos En torno A cómo cobrar Con criptomonedas Cómo invertirlas Cómo diversificar En farming En pool Yo he metido En copy trading Hay una cantidad De locuras De bank En swipe Hay unas locuras Que uno puede hacer Dentro de criptomonedas E incluso Vamos a hablar También de metaversos Para quienes les interese Y que digan A ver Chévere Yo aprendí Ahora en este Confirmem herencias Ya sé que es bitcoin Ya puedo defenderme Contra la abuelita Que me diga Que no tiene respaldo En la reunión Del domingo Con la familia Pero si me interesa Aprender un poco más Estamos haciendo un curso Que se llama Cómo cobrar en bitcoin Cómo las invertí yo En donde Ustedes en la descripción Y en el primer comentario Van a encontrar Un link Para meterse En la lista de espera De esa cuestión Va a ser un evento Pequeño Pero que esperamos Sea como que la continuación Para quienes digan Oye Quiero saber mucho más de esto A ver Ahora la siguiente cuestión Que ustedes dirán Ya pero carajo Ya tengo dinero Que me sobra Que no necesito Para pagar el colegio De los guaguas No me voy a emborrachar Como es Nada más si es dinero Que se va a emborrachar Métanle nomás en criptomonedas Pero es ¿Cómo carajos Puedo ser dueño De unos bitcoins? ¿Dónde venden? ¿Es como ir a cambiar Esta movida? Ahora lo que hay que saber Es son activos Intangibles digitales Según la ley Ecuatoriana Que está bien Nuestro código civil Viene del código civil Chileno Que lo hizo Andrés Bello Dice que En el universo jurídico Hay dos tipos de bienes Los bienes muebles Y los bienes inmuebles Los bienes muebles Como el iPad Los bienes inmuebles Como este edificio De la cámara de industrias En Cuenca Y dentro de los bienes muebles Hay una subdivisión Que son los bienes tangibles Como el ITAP Que usted puede tocar Oler y sentir Y tiene también Los bienes muebles Inmateriales Como un ejemplo De ello Tiene por ejemplo Las marcas Usted la marca Ulpik O la marca Mashpiloch O la marca Pacari No la pueden tocar Subir o bajar Son bienes muebles Intangibles Que se los pueden vender A la gente Bitcoin y las criptomonedas Entran jurídicamente Dentro de esta calificación Entonces Tenemos que saber Que el rato Que vayamos a comprar En este caso Bitcoin No es que nos van a dar Un papel No es que vamos a tener Un certificado O vamos a firmar Un contrato de papel Con esfero y lápiz Sino que vamos a hacer Una operación digital Ahora ¿Dónde se hace esto? Hay como que Tres formas De comprar criptomonedas La de los básicos La de los intermedios Y la de los avanzados En esta les vamos a enseñar La de los básicos Y la de los intermedios Para que ustedes puedan Comprender en esencia Cómo es Puedan ir a ver Uno o dos videos Más de YouTube Y que puedan meterse La forma más sencilla Práctica Y que uno puede llegar Llevar su mini contabilidad De qué he comprado Qué he vendido Y en qué fechas Es Capitalica.com Los pros de Capitalica Y que ojo Esto no es pauta paga Que si vieron Capitalica Debería meterse un billetazo Aquí en Confememerencia Tal vez no es buena propaganda Pero ojo Esto de esto No es nada pagado Todo esto Son recomendaciones Sincera Heart to heart Ecuatorian to ecuatorian Un alma Por un alma En donde las partes Positivas de esto Es que Una empresa Que está radicada En el Ecuador Y que es Práctico Que ustedes mandan Su plata al banco Y el rato que venden Sus bitcoins En Capitalica La pueden pasar Al banco De su preferencia Sin ningún problema A ver Si he escuchado gente Que ha tenido problemas Que les han bloqueado Las cuentas Recuerden Esto tampoco Es que uno dice Ah si hijo de puta Va a ser millonario Hay que pagar impuestos Hay que hacer declaraciones Hay gente que dice Que no Que esto es descentralizado Pinche Trump No hay que hacer nada Pero ya es cuestión De cada uno Nuestra sugerencia es Tengan contabilizados Cuantos bitcoins compran En cuanto han comprado Cuanto los venden Porque pueden tener Un problema Con el SREI Del hijo de flautas después ¿Cuáles son Las contras de Capitalica? Hay veces que a veces Se demora En actualizarse Al precio de mercado Y que puedes tener Hay unos handicaps Medio pendejos Primera Y la segunda Es que en comisiones Así como es la forma Más fácil de comprar Es la forma Más costosa de comprar Hay comisiones Que están entre El 3 al 8.5% En épocas De máxima volatilidad ¿Cómo hacen esto? Ustedes entran A Capitalica.com Aquí se crean Un usuario Vamos a ver Aquí el este Probablemente ponga Su usuario Que también cobra Ya en bitcoins Su su sueldo Te creas un usuario Y en el usuario Dices quiero cargar Dólares No puedes cargar Directo Victor Cargas dólares Y mandas de tu cuenta De tu banco Del que tengas A la cuenta Que Capitalica indica Del banco Amazonas Que es la que tienen ellos Haces la transferencia Lee muy bien Las indicaciones Que te dicen ahí De cómo poner La descripción Toda la movida Y pasas eso A la cuenta Del banco Amazonas De Capitalica Una vez que se demoran Entre 24 y 48 horas laborales Que esté la plata ahí Te va a salir aquí Que tienes mil dólares En USD En dólares Luego tú esos mil dólares Que tienes aquí Vas luego a la pestaña De Bitcoin O a la de Ethereum O a la de USDT Es un stablecoin Que está vinculada Al precio del dólar Pero son cosas Que pueden ir al curso Ahí van a entender Masajes entre menos en Bitcoin Dices quiero comprar Bitcoin Y aquí pones comprar Pones comprar el máximo De lo que tienes Que son mil dólares Que tienes para ver comisiones Mira en cuánto está La comisión ese rato Podrá salir un 4.5% En donde es una comisión Alta para un tema De criptomonedas Sin embargo Yo soy un inversionista A largo plazo Yo no estoy todos los días Viendo qué compro Qué vendo No, yo esto metí Para en 10 años Comprarme 10 edificios Con estas movidas Entonces un 4.5% En lo personal Con mis primeras inversiones No me complicaba Ahora ya me complica Un poco más Que estoy metiendo Un poco más de billete Pero si ustedes son inversionistas Que esto ven a largo plazo Dicen estos mil dólares Meto ahí Y voy a somar en 2030 Para ver cuánto me toca Si perdí ya nada Si me hice millonario Me compro un macerati Con eso Buenazo Pero vean la comisión Cierran eso Y pac Ahora esos mil dólares Ya tienen 0 dólares En la billetera de dólares Van a tener Un 0.001 Bitcoin En su billetera Entonces esa es la forma La primera forma Capitalica.com Rápida, sencilla Comisiones altas Y a veces los precios No se actualizan tan rápido Pero funciona La segunda forma Es Binance Binance es como El Capitalica Más top del mundo Que funciona a nivel mundial Tiene la bola de criptomonedas Ustedes ven Capitalica Hay 3 Bitcoin, Ethereum, USDT En Binance Creo que hay 350 Entre criptomonedas Tokens Ya son temas Medio más puntuales Pero hay Bitcoin En ambas Por poner el ejemplo Si ustedes quieren ir a Binance Igual nuevamente Tienen que crear una cuenta Siguen los pasos Tienen que mandar Su cédula El pasaporte Un tema De un certificado De donde digan Cuál es su dirección De domicilio Les validan la cuenta Al entrar aquí Pueden La primera opción Que dice es Compra con tarjeta de crédito Que ha pasado En mi experiencia Es que cuando yo quiero Comprar con mi tarjeta De crédito No me sale la transacción Yo tengo una Visa Y una Mastercard Del Pichincha Y no me salió Con ninguna de ellas También son medio mudos Estos de Binance Deberían aceptar Payphone Pero puta No aceptan nada Sé que hay algunas tarjetas De oído a gente Que la pacificar Le ha servido Hay otros que me dicen No ha servido Pero pueden hacer la prueba Que si bien la comisión Puede ser más baja Tenemos que cuidar El impuesto De salida de divisas Según el rango Que se vaya a hacer Pero que es otra forma En donde ustedes ya Compran en Binance Y el rato Tienen mil dólares En Bitcoin En Binance Que es igual 0.001 Bitcoin Eso pueden convertir En Ethereum En Solana En Polkadot Hay 350 monedas En Binance Y que es otra De las formas Sencillas también Hay una opción Que es más avanzada Que se las dejamos Igual hay generosamente La vamos a explicar Más a detalle En el curso Pero si es que Alguien tiene curiosidad Quiere verlo Es P2P Es en donde Binance Es básicamente Un mercado En donde dice Aquí en Guayaquil Hay una señora Que tiene una cuenta En el banco De Guayaquil Y que tiene USDT Es en Binance Y que si es que Tú le mandas Mil dólares A su cuenta Del banco De Guayaquil Ella te va a mandar Mil USDT Esto las comisiones Según mis cálculos Es más o menos Un 2% Al ser transferencia Entre bancos ecuatorianos Creo que te cobran 50 centavos La transferencia Y que es otra forma Que se la puede hacer también A ver, a ver Repítame No entendí nada Me quedé en el language En lo que era el P2P ¿Cómo es esta cuestión? En Binance Si es una cuestión Un poquito más De cogerle el golpe Binance es abrumante Tiene una cantidad Estúpida de huevadas Que se puede hacer Dentro de eso Pero les hemos explicado Las más importantes Luego ustedes pueden ir A sus billeteras Aquí está su nombre Ponen la billetera Y pueden ver Cuánta plata tienen ahí Que está calculado Igual en dólares Por ejemplo Que el Alvarito Que es nuestro crack De criptomonedas En Ulpi Que aprendió toda la movida Y es el que nos asesora Aquí No metamos la pata Y que luego el SREI No nos venga a caer En bomba Un héroe No solo el héroe Que merecíamos Sino el que hacía falta Venga así sonreído Me encanta el SREI También viene con chismes Me da buenas noticias De nuestro pan Alex Ponce Que próximamente Él mismo les dirá En sus TikToks De cosas rechazas Que está haciendo este man Y es lo bueno De juntarse con gente positiva Que vayan con los chismes positivos De mi amigo Saca un contrato En Estados Unidos Está yendo a generar Un nuevo emprendimiento Está haciendo tantas ventas Que son cosas buenas Con este tema De las criptomonedas ¿Qué aporte le estamos haciendo Al mundo Con este asunto De invertir Y ser trader Es una visión muy personal mía Que tú Para invertir Primero tienes que ahorrar Y para tener algo Para ahorrar Primero tienes que saber Vender bien Cómo vendes Es solucionando problemas A la gente Me gusta El tema de ver eso En donde Ten tu negocio Ten utilidades Genera esas utilidades Y esas utilidades Reinvierte o diversifica Tienes muchísimas opciones Para diversificar tu plata Pero siempre el mensaje Amigas y amigos Es Enfoquémonos En negocios con propósito Si ustedes van a ver La historia de Pintulac De Walter Betancourt En cómo un man Que está con una mano atrás De otra adelante A los 17 años Levantó un imperio Que vende 86 millones De dólares ahora Pero enfocada En buen servicio En calidad Pintulac es una empresa Con propósito definido Que ha ayudado A mucha gente Que después que ya ayudaste Como Pintulac A la gente Puedes diversificar Tus inversiones Pero enfoquémonos siempre En que si aún no tenemos plata Ver cómo ayudamos A más gente Y Pintulac Como son acolitadores Y buena onda Ustedes pueden ir a Pintulac.com.es Ver qué quieren comprar Como la aspiradora Robot O la amoladora Ya sé que es una amoladora O pinturas O tienen la bola de cosas De ítems Que es una mega tienda Para soluciones de construcción En donde ustedes ponen El hashtag Sueño ecuatoriano Va a tener un importante Descuento Que da Don Walter Y en 48 horas Está ese pedido En cualquier parte del Ecuador Que llegue a mediante Servio entrega Recomendación importante Cómo cuidarse Las estafas Si ustedes ven Esto es legal Es confiable Pero ojo Puede ser que mañana Desaparezca las redes Y reputa Venga una Femputa No, no La Femputadora Una computadora Cuántica Que pueda ser Huevadas Y que salga Pero son los mismos Riesgos De que hayan Fereado bancario O hay riesgos Que me hackee la cuenta Mi clave La banca virtual Hay riesgos en todo Y hay que tener cuidado Guarden bien sus claves No pongan Un, dos, tres Churchill De clave De sus Bicomonedas Sino pilas Ahora Hay ciertos temas En donde le dice Si oiga Meta aquí Mil dólares Y traiga dos amigos Y por cada dos amigos Que venga Le vamos a dar Está mal Normalmente Esas son estafas piramidales Que es del esquema Ponzi ¿Cómo funciona el esquema Ponzi? Entra uno con 300 Aquí entra otros con 300 A este le ofrecen Un 100% El retorno de la inversión En un mes Y en un mes Los 300 son 600 Y te lo dan Y puede que funcione Pero ya vos metiste 300 Incrédulo Te dan 600 Dices hijo de puta Vende la casa O hipoteca la casa O vende el carro Y mete 10 mil Porque vamos a hacer 20 mil En un mes Pero ahí es de donde Estas huevas nos empiezan a fallar Porque funciona Mientras se siga metiendo gente Pero tú estás ganando Plata Poco éticamente No estás resolviendo Un problema En la sociedad No estás ayudando a nadie Vas a ganar plata Si es que te sales Antes de que el esquema Colapse Vas a ganar plata Que le estás quitando A alguien más No estás produciendo Nada bueno Para la sociedad Entonces Ojo Cuando escuchen El tema Si pase Yo le doy Rendimientos Del 8 10% Mensual Y tiene que meter A dos personas Duden Si les recomiendo Los secretos de la mente Millonaria Te dice Oye Tranquilamente Puede haber Un rendimiento Del 10% Mensual Yo estoy haciendo Copy trading Que no es trading Que es copy trading En donde el primer mes Tuve un rendimiento Del 10% mensual Tuvimos este bajón De bitcoin Desde el 3 de diciembre En donde ya mi rendimiento Ya no es del 10% mensual Creo que está en un 2% mensual No es plata Estoy dispuesto a perder Estoy intentando Y ojo El rato que se despegue La despegada A las criptomonedas Que ojalá Se dé pronto Cuando estás ahí Con mis monedas En holding Esa plata Voy a reventar Esperaría yo Puede ser que también Todo se vaya a la shed Pero sean pilas Con esta cuestión Averigüen Vean que dice la gente Pregúntenme Cual es la compañía Que les rige Vean la página Super de compañías Cómo funciona Y creo que con eso Pueden tener Una buena perspectiva Para evitar esta Estevita Que me está doliendo el ojo Ya me va a salir otro Un suelo Si van a ver el capítulo De la Caro Sánchez O el del Walter Ve tan curto Estoy con el ojo acá Ya estoy bien del un suelo Todo es unas gotitas Ahí pepa Con mis médicos De InstaSalud Que también hicimos Del marcas Que impactan De InstaSalud Es lo máximo Uno se levanta mal En vez de estar esperando Que el médico La atienda Por Whatsapp Es el rato Te mandan la receta Con firma electrónica Belleza Pauta no pagada Para nuestros amigos Yendo a Para qué sirven Las criptomonedas En el mundo Yo personalmente veo Una oportunidad Increíble Para mí Para nuestra generación De generar una riqueza Sin precedentes Ya llegamos tarde A la repartición de terrenos Ya no es tan fácil Como ir a los abuelitos Que eran Toda esa montaña Era de papá Ya para no ser Comprar una montaña Es cagadaso El metro cuadrado Ya está muy inflado Sin embargo Comprar terrenos En el metaverso Comprar Solana Polkadot Bitcoin Ahorita es accesible O sea si tienes 300 dólares Puedes meter Dinero en esto Pero nuevamente Ojo esto no es Asesoría financiera Se puede ir a la shed Esos 300 dólares Y quedas en cero Es riesgos No hay inversiones seguras Y quien Uno de las cosas Que he oído Entre Warren Buffett Alejandro Salomon Ring Ray Dalio Que están en todo este mundo De las inversiones Y de los negocios Es que si solo quieres ganar Hijo de puta No te metas a invertir Consigue un trabajo Con sueldo fijo Porque en las inversiones Hay riesgos Y así como puedes ganar Muchísimo Te puedes ir a la shed Muchísimo Pero cuando me pongo A cuestionar ¿Qué podemos hacer Con las criptomonedas? Veo que es una gran oportunidad Desde los privilegios Que yo tengo Que yo soy mestizo En cuenca Con educación universitaria Que les pagaron Los papás En donde tengo Casi unos privilegios Estúpidos Dentro de la vida Comparado con otros ecuatorianos Lo cual me permite Entender estas cuestiones Saber vender Y poder invertir en eso Pero hay mucha gente Que ni siquiera Está bancarizada Dentro del Ecuador Creo Y mi llamado final Desde Confememerencias Es que empecemos A darle la vuelta A las criptomonedas Desde la perspectiva De cómo podemos Crear riqueza Para todos Si es que generamos Una criptomoneda Que se llame Patacoin Y que esta sea Minada únicamente Por personas De escasos recursos A los cuales les damos Ya sea un rig de minería Físico O hay una cuestión Que se llama Proof of Stake Que ya es otro tipo De minería Más amigable Con el medio ambiente Que no utiliza Tanta energía Eléctrica Pero que les damos Estas máquinas De hacer dinero Básicamente A personas pobres Esa criptomoneda Sea la que acepte El país Por ejemplo Para hacer compras O transferencias En el registro De la propiedad O en el registro civil Y que si yo quiero Comprar un departamento De 100 mil dólares Primero tengo que cambiar Esos 100 mil dólares Por el número Que sea de los patacoins Y la persona Que generó esos patacoins Ya gana algo de plata También Son cosas que Hay gente que ahorita dirá Interesante Te cojo De puta ¿Para qué va a estar Haciendo una criptomoneda Que meta polkadot Pero ojo Mi llamado es A pensemos Cómo podemos Salir de la extrema Pobreza Que hay Para un 25% De los ecuatorianos Con las criptomonedas Para mí Esto es una revolución Mundial Que se viene a dar Hay riesgos De que se vaya Todo al carajo Pero yo le tengo fe De que esto va a ser Una gran oportunidad Pero siempre pensemos Desde el privilegio Que nosotros tenemos La responsabilidad Que debemos cumplir Con quienes no han tenido Los mismos beneficios De la vida En su institución bancaria A usted ahorita Ya tiene Binance Ya tiene sus billetes Yo le había pagado 165 dólares El otro día Ahora tiene Muestra la pantalla ¿Cuánto tiene hoy día? 180 dólares 20 dólares Ganados Sin hacer nada Ya estás como Los de Herbalife Ahí queriendo Vetele La pirámide